Buenos días, Mauro Villalobos. Buenos días, buenos días a todos los de historio. Este, estamos aquí en un programa más de tips empresariales. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Una disculpa por el retraso, pero qué cantidad de tráfico vengo del centro y entrar y salir al centro de Veracruz se ha complicado, se ha complicado enormemente. Bienvenido, Mauro. Y, bueno, pero ya estamos acá con toda la actitud y un martes más de tips empresariales. Así es, martes 21. Martes 21, es correcto, martes 21 de abril. Hace un año estábamos con el tema de los 100 años de la batalla. Ahora son 101. 101, en qué rápido se va el tiempo. Eso fue hace un año exactamente. Y tenemos celebraciones aquí en el puerto de Veracruz, que, bueno, ya en otros espacios hablarán de ello. Nosotros estamos en el programa de los empresarios. De los empresarios, correcto. Tenemos el tema aquí con Luis Fernando Valderas Espinosa. Él es delegado PRODECON aquí en Veracruz, en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz. Y lo estamos invitando a que nuestros amigos cibernautas, empresarios, sintonicen en www. Es www.prodecon.com.mx. Esa es la página del portal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y también nos pueden contactar a nosotros, como ya lo comentas, tanto en las oficinas que están en Independencia, esquina Constitución, aquí en el centro del puerto de Veracruz. Al teléfono también nos pueden contactar, que es con la ADA 229-931-3877. Aquí nosotros damos la atención a cualquier solicitante que requiera desde la asesoría o que requiera alguna representación legal en materia fiscal respecto de actos de autoridades fiscales federales, alguna queja o reclamación por actos de autoridad que sientan que llegan a vulnerar sus derechos, o cuando tengan algún problema con fiscalización vía figura de actos conclusivos, que yo creo que ya más adelante vamos a hablar de todos los servicios que se brindan de manera gratuita. Eso es muy importante, que dejes claro que es de manera gratuita. Señor empresario, amigo contribuyente, del tamaño que usted sea, la Prodecon está para brindarle ese apoyo gratuitamente. Y Luis Fernando está aquí, aquí con nosotros. Diríjase, escríbanos también en las páginas también de Tips Empresariales, de Cambio Digital. Los medios electrónicos están a la orden en arrobaloyomx, arrobatipempresarial. Sí, en corporativovillalobos.com y en arrobalobosmauro. Ahí también pueden dejarnos todos sus mensajes, todas sus ideas, sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas, para que podamos ahí comentar con todos. Así es, conocer los servicios, como mencionas Luis Fernando, de Prodecon. ¿Por dónde comenzamos? Mira, de manera muy rápida, ¿cómo atendemos a la ciudadanía? ¿O por qué la ciudadanía le puede llegar a interesar los servicios que venden a la Prodecon? Yo creo que el trato que se tiene de cualquier ciudadano con las autoridades fiscales federales, llámese SAT, llámese CEPIPLAN, cuando orto a como autoridad fiscal coordinada. ¿Aduanas también? Con aduanas, exactamente, con las aduanas, con el IMSS, con el Infonavit. Correcto. Incluso con la Comisión Nacional del Agua cuando se trata del cobro de derechos por las concesiones que pueden dar por uso de explotación de agua, que aquí en Veracruz tenemos tanto por pozos de agua como también por las concesiones que se dan en el mar, en la riviera del mar. Correcto. Cuando existe algún acto por cualquier autoridad fiscal federal, del cual a lo mejor tengan alguna duda, o a lo mejor se sientan vulnerados en sus derechos, o a lo mejor no se sientan a gusto con propiamente la información que les puede brindar la autoridad, los servicios, o tengan dudas al respecto de cualquier tipo, pues se pueden acercar a la Prodecon. Nosotros, la Prodecon, somos los defensores por excelencia de los pagadores de impuestos. ¿Y por qué decimos así? Porque buscamos precisamente en el ámbito de fomentar la cultura contributiva, garantizar el acceso pleno a la justicia a los pagadores de impuestos, a los defensores. Fíjate que es muy bueno, y perdón la interrupción, Luis Fernando, lo que mencionas y subrayarlo, defensores de los pagadores de impuestos. Eso está muy bueno dentro del marketing, vamos a decir. No, y además es una realidad, porque te voy a decir algo. Y eso... Hasta que alguien se fijó en nosotros los que pagamos impuestos. Los que pagamos, mira, hay una, y lo hemos comentado aquí en el programa y en diversos foros, hay una situación que hay una cultura de evasión fiscal. O sea, eso hay que reconocerlo, porque bueno, cuando los países de la OCDE andan sobre el 34% del PIB en recaudación, nuestro país anda sobre el 10, 12%, 13%, y es evidente que la diferencia que hay entre el porcentaje de PIB que representa la recaudación de México contra los demás de la OCDE, pues es muy amplia, y eso quiere decir que hay un fenómeno que tiene que ver con la evasión. Pero el evasor no requiere leyes. O sea, tú puedes tener la mejor ley del impuesto sobre la renta del mundo, tú puedes tener la mejor ley del contencioso administrativo del universo, pero el evasor no lo necesita. El que lo necesita es el que paga el impuesto. Ese es el que requiere de apoyo y es el que requiere de ayuda para que cumpla con sus obligaciones fiscales. Y de eso vamos a hablar aquí con Luis Fernando. Claro que sí. La verdad, porque gracias, Luis Fernando. Y pues bueno, los empresarios que pagan sus impuestos cabalmente, tienen el temor siempre de que, oye, si me dio una revisión de auditoría, ¿qué hago en primera? Sí. Aunque te dicen que se le da la carta de los derechos del contribuyente, pues a veces como que no saben qué es. Una cosa es lo que dice y otra cosa es ejercerlo. Ejercerlo. Exactamente. Fíjense que ahí sí pasa mucho. Hay dudas, porque luego me gustaría empezar diciendo, hay muchas veces en las cuales los contribuyentes dicen, voy a la PRODECON, ¿qué pasará con el SAT? ¿Qué pasará con la autoridad? ¿Generá alguna molestia, algún problema por ir? En lo absoluto. Nosotros trabajamos muy coordinadamente con las autoridades. Incluso parte de los buenos resultados que se han dado es precisamente por la coordinación, por las gestiones que se efectúan con las autoridades fiscales en las cuales lo que se busca es resolver la problemática. Porque vamos a una instancia en la cual buscamos solucionar problemas, atendiendo lógicamente al marco legal que existe y que resulta aplicable. Y ver los casos particulares, porque es muy difícil que las autoridades fiscales conozcan el caso tan particular o la problemática muy particular que puede llegar a tener una persona. La pueden llegar a generalizar y realmente a los empresarios hay veces que existen problemáticas tal cual. Te pongo un ejemplo. Puede ser que en el chat, luego pasa con algunos empresarios, los contadores, usan el chat del SAT y dicen, oye, necesito información de tal cuestión. Supongamos ahorita con la reforma de la ley de impuestos sobre la renta, las escuelas que antes eran sociedades civiles y que no pagaban impuestos sobre la renta, no eran sujetas de impuestos sobre la renta, porque estaban en un capítulo de sin fines lucrativos. Ahorita dicen, bueno, para que estés sin fines lucrativos tienes que ser donatario autorizado. Muchas no lo son. Y dicen, bueno, ya dejé, ya voy a empezar a tributar conforme al impuesto sobre la renta, porque ya soy sujeto como persona moral. Y había veces que algunos contribuyentes presentaban en el chat una duda que tenía, les contestaban de una forma, volvían a presentar a otro y les contestaban de otra forma y tenían incertidumbre. Recordemos que el chat es una mera asesoría, ¿no? Pues de eso se pueden venir con nosotros la PRODECO y nosotros podemos dilucidar y vía quejas. Decir, oye, autoridad, tú te estás pronunciando de esta forma, de esta forma, de tal situación, pues déjame tener la certeza, dime, explícame cuál es la opinión que tú tienes, ¿no? Que generalmente no vinculan, no genera una obligación, pero sí se tiene. Cosas tan sencillas como esas se pueden tener, duplicidad de RFC, a lo mejor que alguna persona lo tenga y que haya ido al SAT y que por cualquier cuestión no se haya podido solucionar problemática, porque a lo mejor hoy no infiere únicamente la cuestión fiscal, sino alguna otra asesoría, con alguna otra, a lo mejor con su patrón o cualquier cosa, como nosotros podemos ayudar. Cualquier cuestiones, hasta cuestiones, como tú comentas, en alguna visita, en alguna revisión, en un acto de fiscalización, pues que yo creo que nosotros la PRODECO somos los mejores aliados de los contribuyentes para poder afrontar esa obligación que se tiene por parte del contribuyente de permitir las auditorías, pero también hacer valer y vigilar el pleno y restricto de los derechos. Claro. ¿Y cuál, Luis Fernando, cuál ha sido la, hasta ahorita, el servicio que más ha sido demandado por los contribuyentes? ¿Cuál, digo? Por los contribuyentes. Sí. Mira, nos reunimos, ¿de acuerdo? El año pasado. Yo creo que del año pasado a ahorita se han brindado más de 3.500 asesorías. 3.500 asesorías. Personalizadas, que va el contribuyente, que se le atiende, desde presentar declaraciones, desde dudas, de cualquier ímpole. De esas asesorías se han turnado al área de quejas, ya más de mil quejas que tenemos tramitadas, más de 260 representaciones legales que se han atendido. Es decir, nosotros ahí actuamos como dos patrones, digamos, los juicios, tan solo, digo, del lado del año, pero ya ahorita nosotros tenemos cerca de 160 juicios en trámite. ¿En cuatro meses? En trámite ahorita. Algunos no son de estos meses, sino anteriores. Ya vienen desde el año pasado. Que seguimos trayendo en trámite, porque nosotros defendemos al contribuyente. Hasta el final. Hasta el final. Ustedes también presentan, por ejemplo, en caso de que la sentencia del Tribunal Fiscal sea en sentido adverso, lo acompañan también al amparo. Al amparo, claro. Y ahí lo que buscamos, principalmente en el tema de representación legal, es tener mucha transparencia, mucha ética, lógicamente, con los contribuyentes en los cuales se les hace un dictamen previo, se les señala la viabilidad del medio de defensa, los argumentos que estamos batiendo, dándoles a conocer que realmente los resultados no dependen 100% de nosotros, nosotros planteamos esos argumentos y ya del criterio que dependen los jueces, los magistrados o las autoridades administrativas en resolver, pues es respecto del cual se va. Sin embargo, bueno, si solventamos y el dictamen le damos a conocer, pues, qué sustenta nuestros criterios. Porque no es nada más un criterio que saques y dices, bueno, yo opino esto, vamos a argumentar tal cuestión que está soportada con diversos criterios, a lo mejor de la Corte o del mismo Tribunal Fiscal o cualquier criterio que se tenga por alguna aplicación de vida de la ley, ¿no? Correcto. Vamos a continuar contigo en un momento más. Mauro Villalubos, vamos a una pausa, la primera pausa en Tips Empresariales. Claro que sí, claro que sí. Volvemos para platicar precisamente con él, por el tema este de los criterios que se me hace muy, muy interesante. Vamos a una pausa. Estamos en Tips Empresariales. Entonces, quédese con nosotros. Volvemos. Para todos aquellos amigos empresarios que ya han visto por ahí presencia en medios acerca de la PRODECON, de lo que los servicios que otorga de manera gratuita aquí en Veracruz, en este caso en todo el estado, donde tiene injerencia la PRODECON en todo el estado, no porque sea además aquí de Veracruz. Las oficinas, principalmente, pues están también en las ciudades de representación en el estado, desde Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Jalapa, en Tuxpan, Poza Rica. Si usted nos está sintonizando, aquí con Luis Fernando Valderas tiene injerencia la PRODECON. Usted chéquelo, www.prodecon.gov.mx y es PRODECON con N al final. Con N, sí. Sí, para que no lo teclee mal y pues vea usted los servicios que ofrece la PRODECON. Y pues bueno, regresando al tema, Luis Fernando, acerca de los servicios y de las instancias que pueden tener, o los contribuyentes más bien que pueden ser sujetos de revisión de las diferentes instancias, de los autos, de todo que es la parte legal, un juicio, etcétera, una revisión de auditoría por la cual este es inconforme, en caso de auditoría del SAT, ya sea por un ejercicio que estén revisando y no estén de acuerdo, tú puedas también llegar a hacer esa presencia. Claro, sí, fíjate que tratándose de revisión, es decir, de una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, o cuando lleguen a haber las visitas electrónicas que están previstas en el código, independientemente de los servicios de asesoría y en queja, propiamente cuando puede existir alguna vulneración de derechos que apoyamos a los contribuyentes de cualquier acto, en estos específicamente, con motivo de la reforma, se creó esta nueva figura de acuerdos conclusivos, que el acuerdo que apenas estaba, pues inició el año pasado en vigor, ya a la fecha tenemos ya 84 solicitudes de acuerdos conclusivos específicos de auditorías, que son miles de millones de pesos los que están resolviendo ahí, ya la mayoría favorables. ¿Qué es esto? Es el primer medio alternativo de solución de conflictos que existe en materia física. Así es. ¿Qué te permite hacer esto con la capacidad que te da el 17 constitucional? Previo a que existe una liquidación, previo, quiere decir, en cualquier momento antes de que te notifiquen la liquidación, la determinación de crédito, incluso aunque tengas el citatorio por el que te van a notificar al día siguiente a la liquidación, previo a eso, tú puedes solicitar ante la Codicón la adopción de este acuerdo conclusivo, que es la figura, y qué permite con esta propiamente figura de solicitud de acuerdo conclusivo. La entrada, desde que se presente esa solicitud de acuerdo conclusivo, se suspenden los plazos con que la autoridad cuenta, ya sea para concluir la visita, la verificación, que son dos meses, o para su caso, en cuidad de liquidación, dependiendo del momento en el cual se presenta la solicitud y en qué plazo está corriendo, se suspende con qué fin, con el fin de poder llegar a una solución de conciliar intereses entre el particular y la autoridad, y que sean igualdad, se podría decir, en las circunstancias. Ahí nosotros, la Codicón, entramos como intermediarios, conciliadores, y damos esa transparencia para que se logren ya tener acuerdos. Y hemos tenido muy buenos resultados con todas las autoridades, por ejemplo, con Finanzas del Estado, hemos tenido excelentes resultados, con el SAT también, con el Seguro Social, ahorita en estos días ya estamos por suscribir un acuerdo conclusivo. ¿Y qué se busca con estos? Como bien lo saben, ustedes, más que nadie, Contadores, por eso lo dicen, ¿verdad? Y abogados también. Durante el momento de la visita, yo creo que es de los procesos que dio una autoridad fiscal, que es muy delicado, ¿por qué? Porque es cuando más tienes susceptibilidad de que la autoridad pueda determinar algo, y que esa determinación que llega a ser la autoridad pueda llegar a afectar el patrimonio de cualquier empresario, de cualquier ciudadano. Existe mucha comunicación. ¿Por qué? Porque las personas, principalmente con las direcciones, con ingresos, son los que conocen en su contabilidad, ellos conocen la razón del negocio, y explican y pueden aclarar muchísimas cuestiones que sean materia de observación en la visita. Pero no obstante eso, hay veces en las cuales a lo mejor, pues no se pudo explicar tal cual, o no se presentó la documentación en el momento, o no se conocía, que a lo mejor el auditor tenía dudas respecto a determinado punto, para el cual a lo mejor el contribuyente o el contador lo ve muy lógico, muy viable, porque no se lo crea así tal cual. ¿Qué hacemos aquí? Cuando existe alguna calificación de hechos, ya sea en cualquier parte del proceso, ya sea en ese último acta parcial, ya sea en ese acta final, o oficio de observaciones, dependiendo de la revisión, de la cual usted, el contribuyente, la empresa no esté de acuerdo, que puede solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo para precisamente conciliar o dilucidar respecto de ese hecho que existe, que esté calificado, y del cual no estén de acuerdo. Un ejemplo, puede ser que ustedes en su contabilidad tengan ingresos por un millón de pesos, y en el banco vengan millón doscientos mil pesos, y la autoridad observe esos doscientos mil pesos, y ustedes digan, oye, pues es de un préstamo. Y pues el pedagógico te digo, ah, es de un préstamo, ok. Y ustedes, para ustedes dicen, ah, bueno, pues ya quedó declarado, ¿no? Y llega el acta final, o la última acta parcial, y viene una determinada, o sea, determinan o observan más bien millón doscientos, que nada más se declaró un millón, y que están observados doscientos mil pesos. Pues es un hecho que calificó la autoridad. No es tan determinada todavía una contribución, pero sabemos que, pues, si determinan un ingreso, una diferencia de ingreso, va a conllevar la aplicación de un impuesto por un incumplimiento. ¿A actualizaciones de recargos? Más actualizaciones de recargos. Puede ser que no estén de acuerdo y digan, oye, es que es un préstamo, mira, del banco se advierte que fue determinada cuestión. Se pueden acudir con nosotros, pueden acercarse para solicitar este acuerdo conclusivo. Nosotros llevamos el procedimiento, que es darle a conocer a la autoridad el acuerdo, las propuestas que ustedes tienen para llegar al acuerdo, y que la autoridad se pronuncie de manera fundada y motivada si acepta, si no lo acepta, o si lo acepta en términos diversos, pero de manera fundada y motivada, en caso de que no acepte, que es muy importante. Para efecto de llegar a una red, puede ser que con el acuerdo, ustedes digan, oye, me estás observando esos doscientos mil pesos como ingresos, y son de un préstamo que el mismo banco me otorgó, y mira, ahí está el contrato de préstamo, ahí se ve la transferencia que fue derivada de ese préstamo, y pues por ser préstamo sabemos que no es un sujeto de esto, se va a la renta, exactamente, ni valor de acuerdo. Entonces, con esa situación puede ser que la autoridad, advirtiendo ese argumento, porque ahí me va a contestar el titular de la administración, se advierte y diga, ah, efectivamente no es, y diga, sí, acepto el acuerdo porque no es, y se pueden quedar las cosas así. Con eso, ¿qué se logra? Que se suscriba un acuerdo, el cual es voluntad de ambas partes, es un acuerdo de voluntad de ambas partes de buena fe, en el cual con ese solicitud de acuerdo conclusivo, con ese acuerdo suscrito, se puede concluir el proceso de fiscalización. Puede decir, bueno, ya con eso se concluye, porque ya se advirtió que el motivo, que en su caso hubiese podido llegar a generar una liquidación, es ese punto de los doscientos mil pesos, ya se aclaró, se advirtió que es un préstamo, no hay sujeto a pagar, y por lo tanto se concluye y se suscribe. ¿Qué certeza se obtiene para el contribuyente aún más? Que ese acuerdo es inimpugnable, la única forma en la que la autoridad pudiera echar abajo sería un juicio de lesividad, y eso cuando hubiera hecho sus pasos por parte del contribuyente, es de buena fe, pero ahí se señalaba porque es verdad, y es casi imposible que se pueda echar abajo por ese sentido, y se genera la certeza jurídica del contribuyente y que efectivamente se aclaró cualquier discapacidad que se tenga, con el apoyo de los otros. ¿Tenido a ustedes algún juicio de lesividad? No, ninguno, ninguno, y realmente se ha tenido de muy buena fe, hemos tenido por ejemplo de los ochenta y cuatro, ya un buen número, yo creo que ya el treinta por ciento, más o menos ya suscritos, resueltos, y generalmente los acuerdos que se van a cierre, son porque a lo mejor y si existió, no se llegó al acuerdo, pero porque faltaba a lo mejor el pago, o cualquier cuestión en lo que se dificulta. Es comprobante que a lo mejor no está a la mano, que tarda alguna dependencia o alguna institución financiera en otorgárselo al contribuyente para poderlo demostrar. Y ahí inclusive es la ventaja, como se sostiene el pedazo, la revisión, entra la autoridad también como en un plano más tranquilo, en cuanto a que no está presionada por los tiempos. A eso vamos, la presión cede, y yo creo que agarra otro tono. Sí, porque nos ha pasado, está la última acta parcial, le dicen, oye, pues está la información, y la autoridad generalmente cuando detecta alguna cuestión y ya está con los tiempos encima, observa, porque no tiene a lo mejor en ese momento los elementos para tener la certeza, y entrando en esta etapa, se analiza, se valora de nuevo cuenta y se obtiene en un plano de mayor tranquilidad el análisis profundo de la situación para lograr el objetivo. Y además, si existe, supongamos, el mismo ejemplo que fueran, que de los 200 mil pesos a lo mejor fueron 180 mil pesos y los otros 20 mil si fueron ingresos presuntos y se va a determinar el impuesto, pues sabemos que cuando te terminan alguna omisión, pues cuando te va multas, cuando te va sanciones, con la suscripción del primer acuerdo conclusivo se condona el 100% de continuidad, ya de manera inmediata con la simple suspensa. Pues ahí está, señor empresario, que tiene que tomar nota de los acuerdos conclusivos que PRODECON, de manera gratuita, lo está asesorando, lo está ofreciendo, y sobre todo en esas revisiones, y las que vienen electrónicas, electrónicas, porque ya están en la puerta, y que sepa usted que cuenta con un apoyo, con la mano amiga, vamos a decirlo así. Y pagos en parcialidades también, o sea, los beneficios que tenga el SAT se pueden aplicar aquí en esta situación, pagos de pedidos, pagos en parcialidades, y adicionalmente, digo, la manera de poder conciliar eso, y la manera de conciliar, o sea, resuelven el problema en meses, en pocos meses, en vez de que fueran años, en un juicio, aduciendo también el costo que conlleva un juicio. Sí, la defensa. En medio de defensa. Bien amigos, regresamos aquí a Tips Empresariales, el programa de los empresarios, para los empresarios, y pues bueno, aquí estamos con el delegado de PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, hablando sobre los servicios, que otorga la PRODECON, y sobre dónde estás parado prácticamente, tú empresario, cuando tienes una revisión, de parte de las autoridades, sea del SAT, sea del MIN, sea del Infonavit, sea del gobierno del Estado, de la Zofitlán también, porque también aduanas, en los pedimentos, con aduanas, con aduanas, no nada más, creo usted, porque sea una revisión de gabinete, o una revisión de visita domiciliaria, te ayude nada más a que te esté limitado. La PRODECON tiene una, ahora sí, un abanico de servicios, en la cual puedes apoyarte con ellos, están aquí en Veracruz, pero tú puedes llegar a la página en www.prodecon.gov.mx, y también Independencia, esquina Constitución, aquí en el puerto de Veracruz, si nos escuchas, comunícate aquí con Luis Fernando. Con nosotros, sí, es el 931-3877, sin ningún problema los podemos apoyar, en la evaluación. Y fíjate, comentaste algo muy importante, en las aduanas, ahorita en la última resolución, en materia de comercio exterior que salió, hay un apartado en el cual ya se permite también, siempre se ha permitido, cuando se lleva a cabo una facultad de la autoridad, una revisión, una visita domiciliaria, y dentro de esa revisita, conlleva un procedimiento administrativo en materia aduanera, por cómo lleva, hay un plazo ahí de cuatro meses, en que la autoridad tiene que resolver. En esta regla, ya se señaló que igual, al entrar en el acuerdo conclusivo, se puede suspender ese plazo de cuatro meses, para llegar al arreglo componedor con las partes. Entonces, todavía le está dando más apertura, en materia aduanera, sabiendo que en los PAMAS, en el procedimiento administrativo, son procedimientos muy rápidos, que se trata propiamente de llegar al arreglo, a la fácil composición, para evitar juicios o litigios, y se le está dando todavía más oportunidad, independientemente de que era viable, presentar el acuerdo conclusivo en la historia, todavía de suspenderse ese plazo de cuatro meses, para la autoridad, con el afán de que se logre tener ese espacio. Acaba de salir hace cerca de un mes, tres semanas, creo yo, esa regla de cómo se escribe. Excelente. Bueno, uno de los, dentro de los ámbitos, que también son servicios, las áreas que tiene Progocom, es el tema, que además me hace a mí, algo bastante, bastante positivo, que es el tema de los criterios, de los criterios, esos criterios, de esos análisis técnicos, que tiene, este, que tiene Progocom, y que la verdad, ha venido a equilibrar, una buena parte, de lo que era la autoridad fiscal, antes, y ahora, con los criterios de Progocom. ¿Por qué? Porque, bueno, amigos radioescuchas, seguramente, habrán escuchado, que el SAT, emite sus criterios, y nada más, era el SAT, el que emitía los criterios, no tenías una manera, de decir, oye, este, casi, casi eran dogma de fe, o sea, si el SAT decía eso, y así era, ¿no? Y si, y si querías impugnar, esto tenías que ir, al tribunal, ya, en un medio de defensa, y, bueno, pues con el costo, con los tiempos, con los riesgos, etcétera, etcétera, que eso conlleva, ¿no? Sin embargo, ahora, Progocom tiene también, sus criterios, y esto ha venido a equilibrar, en buena medida, este, lo que es la parte, del, del criterio del SAT, que ahora, bueno, puede estar la Prodecon, o no, en comunión con esos criterios, porque sabemos que en materia fiscal, las interpretaciones cuentan también, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Algo que ahorita, me viene a tu comentario, y que está Luis Fernando, porque muchos creen que la Prodecon, es un organismo, que, que también es una instancia de gobierno, no, no, pues en lugar de ayudarte, es lo mismo, todos lo dicen, si los empresarios, no, no, no es lo mismo. ¿Y dónde nace la Prodecon? Aquí nos puede decir. Claro que sí, miren, es un organismo que no está sectorizado, sí, dependemos del ejecutivo, del poder ejecutivo, propiamente, por todas partes, uno de los demás, es un organismo centralizado, pero tenemos autonomía técnica y de gestión, ¿de dónde deriva tanta autonomía? Una, la titular, de este organismo, la propiedad Diana, el ladrón de Guevara, Diana Bernal, el ladrón de Guevara, ella es nombrada por el Senado de la República, no es nombrada por el ejecutivo, el ejecutivo propone una terna, y el Senado es el que emite el nombramiento, o sea, no lo ratifica, lo nombra, otorga el nombramiento, como es algo muy similar al procedimiento que se lleva para el nombramiento de algunos ministros, de los ministros de la Corte, esa es la autonomía, otra, en la ley orgánica de nosotros, se establece una disposición en cuanto a presupuesto, que no se puede otorgar menor presupuesto al que se otorgó en el año anterior, con el afán, pues, de tener lo mínimo necesario para poder brindar un servicio de calidad a todos los usuarios, a todos los ciudadanos, exactamente, entonces realmente esa es una idea, que si llevamos mucha relación con los actores fiscales, porque es el trato día a día que tenemos con todos los asuntos, que buscamos que existan mayores coincidencias, coincidencias para efecto de beneficiar a los contribuyentes, y en pro, y lo recalco, en pro de los derechos de los contribuyentes, pues es con todo gusto muy viable, y eso es lo que buscamos precisamente, y un tema que comentas de los criterios, nosotros tenemos tres tipos de criterios diferentes, los criterios normativos, que son los que aclaran de cierta forma, algunas disposiciones de nuestra normatividad, de nuestra normativa, es decir, de la orgánica, de los estatutos, en cuanto a lo mejor, cómo presentar algún acuerdo conclusivo, que permite dar claridad, la certeza, la transparencia, los procesos, los criterios sustantivos, que esos criterios derivan, de estudios, ya está, de consultas especializadas, que se actúen, de recomendaciones, que limitan, de un procedimiento de fecha, o de análisis, que se hagan sistémicos, y que puedan llegar a alguna sugerencia, o recomendación, de una autoridad fiscal, por alguna actuación, o alguna problemática, que se den la generalidad, y es como vienen, esos criterios sustantivos, y el otro, que estamos metiendo, que son de criterios jurisdiccionales, administrativos, estos criterios, son, no son criterios propios, son criterios que da, los tribunales, respecto a los cuales, nosotros, le digamos, como hago patrón, algún asunto, y derivado de ese litigio, se llegó a una sentencia, y esos tribunales, se meten a sentencia, esos criterios, basados en las sentencias, en favor de los contribuyentes, y nosotros lo que hacemos es, como quien dice, extraer la idea principal, de lo que se trata, del criterio, y exponerla, de manera que sea, en un lenguaje ciudadano, en un lenguaje más digerible, y que las personas, obtengan pleno conocimiento de ellas, ¿para qué? Para aceptar, una, beneficiar al contribuyente, en darle información fiscal, reciente, respecto a las situaciones que se pasan, generar más certidumbre, en el ámbito tributario, y fomentar así, también la cultura, la cultura, tanto contributiva, como la defensa, y el hacer valer los derechos, que tienen los contribuyentes. Claro, oye, Luis Fernando, ¿cuál ha sido la experiencia, con la autoridad, con estos criterios? Porque, por ejemplo, tenían el criterio, de, de, de las, de los servicios parciales, de construcción, inclusive, un, un criterio, desde el punto de vista técnico, desde, desde mi óptica, muy bien hecho, que al final, llegaba, a, inclusive, en un sentido contrario, a lo que decía la corte, en un sentido contrario, a lo que decía el SAT, y bueno, esto se acaba de ratificar, ahorita, con el, con el decreto, que se publicó, el 26 de marzo, del apoyo a la vivienda, y de diversos, este, disposiciones fiscales, en donde, los servicios parciales, de construcción, con ciertos requisitos, de forma, pero van a estar, exentos de IVA, que era precisamente, lo que decía, el tema, la PRODECON, este, el criterio, perdón, de PRODECON, ¿cuál ha sido la experiencia, con la autoridad, en este, en sentido, yo entiendo, que ha de estar reacia, porque bueno, en algunos puntos, y es normal, ¿no? Pero, pero en general, ¿cuál ha sido el criterio, el resultado? Claro, yo creo que ha sido, muy positivo, se tiene apertura, porque es importante, ver, a lo mejor, una misma problemática, desde diferentes enfoques, ¿no? Y también las cámaras, los empresarios, que apoyan precisamente, a visualizar esas cuestiones. Te pongo un ejemplo, mejor, más sencillo, para no meternos enredos, una recomendación, un análisis sistémico, y una sugerencia, que efectuó, la PRODECON, al Servicio de Administración Tributaria, respecto de los gastos, de infertilidad masculina, todos esos gastos, que se llevan, para efecto de la reproducción, y para tratar la infertilidad, el SAL, en un momento, en un asunto específico, no los consideró deducibles, porque no consideraba, tales gastos, como gastos médicos, como de emergencia, o hospitalarios, de algún tipo, porque no son gastos hospitalarios, propiamente, sino son diferentes consultas, que se van llevando, para ese gasto médico. Correcto. De esa, nosotros advertimos, que, pues, sí son gastos, porque infieren en la salud, de la persona específica, y que siguen desreducibles, mismo criterio, que coincide el tribunal, propiamente, que hace una sentencia de sentido, y se emitió, precisamente, un criterio, admitiendo esa situación, se hizo la investigación, y todo, yo creo que apoya, porque apoya, al contribuyente, hay muchos ciudadanos, que pueden tener ese gasto, que a lo mejor, considerando únicamente, la plena opinión del SAT, puede decir que no son, y puede hacer cambiar, las opiniones, que tengan la gente, en aras de tener, una mayor, cultura contributiva, cultura contributiva, y seguridad, y certeza, en cuanto a esa, y un equilibrio también, y equilibrio, guardar un equilibrio, porque, porque también, ahora sí que, usando un término, un término de, de juego de azar, los dados, se pueden cargar, de un solo lado, y yo creo que, esa, esa, esa misión, que tiene la, la PRODECON, de equilibrar la balanza, de parte del contribuyente, que al final de cuentas, en la relación, en la relación jurídica, tributaria, el, el, este actor activo, de la, de la, de la, este, de la relación jurídica, pues más, tiene más, tiene más, peso, la autoridad, que el contribuyente, porque tiene la fuerza, del Estado. La fuerza del Estado. Nosotros, como un busman, buscamos eso, precisamente, en todas las, las, las acciones, que se llevan a cabo, siempre en beneficio, del, del pagador de impuestos. Claro, claro, claro que sí. Y bueno, Luis Fernando Valderas, delegado de PRODECON, aquí en Veracruz, y en el Estado, ha platicado, acerca de todos estos beneficios, y los servicios, de manera gratuita. Pero vamos a entrar, a la materia, a lo que está haciendo actualmente, la PRODECON, defendiendo al contribuyente, y platicanos acerca, de estas deducciones personales, que todos los contribuyentes, personas físicas, tienen derecho, incluir, en la declaración del ejercicio, dos mil catorce, y que ahora se ve topada, esta, obligación, este, este derecho, que tenemos de la deducción, en este tipo, hablando, deducciones personales, hablando, para los empresarios, honorarios médicos, rentales, educativos, colegiaturas, etcétera, etcétera, los más significativos, no por mencionarlos, claro, es lo que está haciendo aquí, la PRODECON, Luis Fernando, si, fíjate que bueno, que lo comentan, Manuel, este es un tema, que se modificó, motivo de la reforma fiscal, en el 151, de la ley de rentas, estableció, precisamente, este tope, genera las deducciones, que va, ya sea, el 10% del total, de ingresos, que tenga la persona, incluyendo los ingresos, no acumulables, es decir, de los exentos, o, cuatro veces, el salario mínimo elevado al año, que es una cantidad que va, que oscila entre los 93 mil, y 98 mil pesos, dependiendo de la zona geográfica, en la que se encuentra el contribuyente, lo que resulte menor, es decir, si un contribuyente, gana, 100 mil pesos, lo más que puede deducir, de ingresos, perdón, lo más que puede deducir, es 10 mil pesos, porque es lo que resulta menor, entre eso, y el tope de 93 mil pesos, ¿qué vimos nosotros, como PRODECON, desde el inicio del año, que advertimos, y que nos ocupamos, precisamente, analizamos, esa problemática, que se tenga, y nosotros advertimos, a criterio de la PRODECON, que si está generando, una vulneración, para aquellos trabajadores, que ganen, precisamente, menos de, de los 930 mil pesos, es decir, a los que les afecte, que sus ingresos, sean aquellos, a los cuales les llega a afectar, el tope del 10%, y te pongo como un ejemplo, es, un derecho, para cualquier persona física, poder efectuar deducciones personales, ¿qué deducciones personales son? a lo mejor, dentro del ejemplo, gastos médicos, hospitalarios, gastos sanitarios, transportación escolar, cuando es obligatoria, solamente, tiene que ir, donativos, son hasta el 7%, de sus no entran, dentro del tope de deducciones, intereses, los intereses reales, pagados por, créditos impotecales, por la prisión de vivienda, que son muy comunes, las aportaciones voluntarias, al fondo de ahorro, seguros de gastos médicos, que también entran, todo lo que tiene que ver, con el fondo de ahorro, para el retiro, también, propiamente, que son, en general, los más, los que más se utilizan, dentro de todos esos, los que, por regla general, una persona, generalmente, tiene, son, los créditos, los intereses reales, pagados por créditos, bibliotecarios, que esos, los disminuyen, hasta 750 mil, pero aún así, son, más de 3 millones de pesos, por el crédito, que se debe tener, y gastos médicos, hospitalarios, incluso, para los lentes, para aparatos, sillas de ruedas, prótesis, que entran, y los lentes, no el armazón, sino el lente, está, como por 2.500 pesos por persona, siempre y cuando sea, además, de lente graduado, exactamente, que sea lente graduado, y, colegiaturas, es un subsidio, no encuadra, tampoco en el tope, pero también se pueden, meterse en una, reducción, se puede decir, personal, aunque, es un derecho, que tienen los contribuyentes, ese derecho, lo tiene cualquier persona, física, que es diferente, a quienes están obligados, a presentar la declaración, porque los que están obligados, a presentar la declaración, son los que tienen, más de un patrón, o tienen ingresos, superiores a 400 mil pesos, o sea, asalariados, o se tributan en otro régimen, salvo también, este ingresos, únicamente por exceder, están obligados, pero, los que ganan, menos de 400 mil pesos, y solo tienen un patrón, no están obligados, a presentar su declaración anual, pero si tienen el derecho, ojo, el que no estén obligados, no quiere decir, que no tengan el derecho, no tengan la, pues exactamente, y por qué decimos, pues tienen el derecho, de esta obligación, a vos hoy día, tengan el derecho, de presentarme, porque la declaración anual, es el vehículo, por el cual, puedes tú, deducir, esos gastos personales, es el vehículo, en donde puedes ejercer, el derecho de esa deducción, si no, no puedes ejercer, exactamente, y eso es propiamente, y ahora, nosotros ahí notamos, esa situación, nosotros estamos, de manera gratuita, patrocinándole a aquel contribuyente, que lo desee, un medio de defensa, que sería una pared directa, precisamente, cuando se ve afectado, con ese tope de la producción, con ese tope de 10%, un ejemplo, supongamos que, que Manuel, tiene gastos, a lo mejor, por 50 mil pesos, gastos médicos, pero sus ingresos, de Manuel, son de un millón de pesos, y supongamos, que Vianey, que está acá, puede ser que ella, tenga gastos, igual, por la misma cantidad, por 50 mil pesos, y los ingresos, son de 200 mil pesos, sé que no es así, a lo mejor es al revés, pero bueno, de eso, Vianey, claro, Vianey, por los 200 mil pesos, del total de ingresos, que tuvo, en el año, total de ingresos, inclusive los 600 mil, lo más que puede deducir, son los 20 mil pesos, de esos 50 mil pesos, de gastos que tuvo, y aquí, mi estimado, va a poder reducir, mi estimado Manuel, del millón de pesos, pues el tope mínimo, digo, serían 100 mil pesos, pero como está topado, 93 mil pesos, va a reducir, 93 mil pesos, de esa cantidad, que, que genera, esta situación, que, que se vuelve, el impuesto regresivo, que sea inequitativo, que sea desproporcional, y que se vuelva regresivo, este impuesto, porque, porque la persona, que menos ingresos gana, como va a deducir menos, va a pagar más impuesto, es decir, en, 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 aspecto monetario, pues sí, lógicamente va a pagar menos, pero se calcula con, con menos, pero en lugar, de poder pagar, con una base, de 150 mil pesos, va a pagar con una base, de 180 mil pesos, se rompe el principio, de equidad tributaria, exactamente, y el cambio, acá, lógicamente, va a tener más, que deducir, y va a afectarlo, entonces, nosotros aquí vemos, que le logra afectar más, a las personas, que menos tienen, y realmente, pues eso es algo, que va en contra, de la proporcionalidad, y equidad, que consagra el 31, fracción, el que más gana, más paga, el que menos gana, y eso es lo que buscamos, si lo menos se nos haga el tiempo, ya estamos en la recta final, y nos da un par de minutos, de terminar, gracias, mi querido, gracias, nada más comentar, que cuando se presentan, estos amparos, que se acerquen con nosotros, porque son 15 días hábiles, los que se tienen, para presentar el amparo en directo, a partir de la fecha, contados, después de la fecha, en la que presenten, su declaración anual, nosotros podemos apoyarlos, tanto en la presentación, de la declaración anual, como para el medio de defensa, de manera gratuita, sin ningún problema, que nos hablen, y los apoyamos, si se ven afectados, con este tema. Bien, pues ya lo dijo aquí, Luis Fernando Valderas, Espinosa delegado, Prodecon, aquí en Veracruz, si usted tiene dudas, acerca de presentar, su declaración anual, acerca de las deducciones personales, qué es lo que tiene que incluir, acuda a la Prodecon, acuda, llame, están aquí, en el puerto de Veracruz, busca la página en internet, www.prodecon.gov.mx, así es, y si no, con nuestros colaboradores aquí, ¿verdad Mauro? Sí, claro que sí, en corporativovillalobos.com, y en arroba Villalobos Mauro, ahí nos pueden dejar toda la información, cualquier duda, cualquier comentario, y nosotros inmediatamente les vamos a hacer, dar respuesta, y en su caso, bueno, darle los datos de Prodecon, para que si necesitan alguno de estos servicios, que son completamente gratuitos, hay que decirlo, el costo es cero, no se cobra honorarios, no nada, es una institución, que preste este tipo de servicios, de manera gratuita, pues que puedan aprovechar, cualquier contribuyente, que necesite esta, esta asesoría, así es, el defensor de los contribuyentes pagados, de los pagadores, de los pagadores de los impuestos. Así es, muchísimas gracias, nos vamos, Vianey Mesa. La repetición, este sábado a las 4 de la tarde. Así es, y pues bueno, soy Manuel Loyo, y nos vemos en la próxima emisión, de Tips Empresariales, próximo jueves, aquí los esperamos. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.